Ahora, el minuto informativo. Representantes de la Comisión Estatal del Partido del Trabajo dijeron no estar de acuerdo en la aprobación del recorte de prerrogativas a partidos políticos, ya que esto significa poner en estado de indefensión a los partidos. Incluso, se corre un riesgo de dejar puertas abiertas a que en los comicios electorales puede inmiscuirse el narco para financiar. Silvia Gutiérrez Lucatero, directora del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño, Dr. Rodolfo Nieto Padrón, confirmó que hay un incremento en la atención de cuadros de tipo respiratorios, llámese resfriados comunes, eventos de neumonías, pero afortunadamente no se ha presentado algún deceso. El líder del Sudset, René Obando Olán, dijo que confía en que los trabajadores tengan sus pagos de fin de año a tiempo, como lo es aguinaldo y prestaciones acordadas en el contrato colectivo. Sostuvo que hasta el momento, ningún ayuntamiento ha informado que no cuenta con recursos para realizar los pagos a tiempo, por lo que no deberá existir problema en los municipios. En el recorrido, estuvo presente el subsecretario de Salud, el secretario del Ayuntamiento y diputados que integran la primera inspectora de Hacienda del Congreso. Este recorrido es debido a que detuvieron la planta Villahermosa, debido al incremento de turbiedad en los ríos de la Sierra y Grijalva. Búscanos en www.ahoratabasco.com